Hola chicas, vamos a hablar sobre las faldas midi. Estas faldas son aquellas que van por debajo de la rodilla y que son un poco acampanadas con vuelo. Es una tendencia que está viniendo muy fuerte ahora y a mí en lo particular me gustan un montón porque creo que enfatiza muy bien el cuerpo de la mujer, hace unas curvas muy femeninas y quedan muy bonitas. Y bueno, pues os voy a enseñar esta propuesta que ya estáis viendo, la combino la falda con una blusa blanca, un collar llamativo, un bolso estilo maletín que creo que se llevaban en la época de los 50, ese tipo de bolsos y me gustan un montón. También he puesto un tacón que no sean muy altos, a mí es el tipo de tacón que me gustan mucho y unas gafas estilo gatuno. Y aquí os traigo la siguiente opción que, bueno, también la he combinado con un suéter negro, como os estáis fijando, quiero que la falda en todos los looks sea el protagonista. Entonces, pues he puesto un moño para que se vea mejor el outfit, podéis apreciar mejor todos los detalles. Creo además que este peinado también queda muy bien con este estilo de faldas. Y también he puesto unas sandalias, un bolso con tachuelitas más moderno para que quede más actual de esta época. Y aquí estoy con la tercera y última opción y, bueno, en este caso la falda es de flores, de estampado de flores. Y he puesto un cinturoncito para enmarcar más la cintura. Y también me he puesto una, como un jaseicito, como a los hombros y me gusta un montón porque este estilo creo que lo llevaban en los años 50 las chicas. Y me hace, no sé, se me hace ver muy femenino y muy bonito. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y un besito muy fuerte a todas. Manitos arriba si ha sido así. ¡Chao!